Que lo que gente como están, espero que todo bien, ya venimos de nuevo con nuevo video para todos ustedes Así que nada, suscríbete si es la primera vez que miras mi contenido, sígueme en mis redes sociales Y sigue también a la playlist de Spotify que encontrarás aquí en la descripción Si eres artista y buscas publicidad, aquí en la descripción también encontrarás mis medios de contacto Ahora si, iniciamos Vamos a comenzar respondiendo a la pregunta que mucha gente se hacía desde hace ya varios meses ¿Qué pasó con Besos? La colaboración entre Kea y Agus Padilla Recordemos que hubo un tiempo en el que Agus se juntó con Kea para hacer un tema Se grabó hasta un videoclip y con los pequeños adelantos se notaba que era un temón Ah, extraño tus besos y la manera en que hacíamos eso Es un proceso, pero amarte duele y tenerte duele, ya déjame ir Pasó el tiempo y nos habló más sobre ese tema Tanto Agus como Kea siguieron lanzando canciones, pero nunca la colaboración que tenían juntos Recientemente, Agus Padilla, después de lanzar su último tema titulado Onaná Hizo una transmisión en vivo por medio de Instagram en la que estuvo charlando con sus seguidores Y a mitad del en vivo, decidió por fin responder esa pregunta que tanto habían solicitado A continuación, les dejo el video Bueno, voy a responder una cosa que lo voy a responder una vez sola Porque creo que nunca hablé del tema Y bueno, siempre lo preguntan, sea en un vivo, mensaje, twitter, también preguntan un montón El tema que teníamos con Kea Bueno, la verdad es que lo teníamos todo terminado Teníamos video, teníamos todo terminado Y bueno, pasaron cosas que no tuvieron que ver mucho con nosotros Sino con la gente que nos maneja Hubieron problemas Y bueno, el tema no pudo salir Después pasó el tiempo Yo saqué otros temas No volvía a hablar con Kea Pero nunca hubo un problema directo entre nosotros La gente por ahí piensa que fue un problema entre nosotros O que nos peleábamos La realidad es que no Hubieron problemas ajenos a nosotros Que bueno, no permitieron que podíamos sacar ese tema La verdad que es un tema Es una bomba Es un tema que está muy bueno Es un video que también está tremendo Ya quedó viejo Yo era rubia Nada que ver, creo que ni siquiera tenía tatuajes Pero bueno, como decía Es un tema que está muy bueno Que nos hubiera encantado Por lo menos a mí No hablo por qué Porque no tengo ni idea A mí es un tema que me gusta un montón Que bueno Yo siento que es un tema más al estilo De lo que se escuchaba Cuando recién empezó a surgir un poquito el trap Pero siento también que Que si sale ahora podría explotar Pero como les digo Es un tema que fue totalmente ajeno a nosotros Así que no piensen que es porque nos peleamos Ni nada por el estilo Porque no hubo bardo Nada de eso Este Fue un tema ajeno a nosotros Ligos Y bueno Esperemos que en un futuro Se pueda volver a hablar No sé si No sé si ese tema irá a salir La verdad les digo Porque no tengo idea No sabría decirles Pero está Para que quede claro Nunca fue un problema entre nosotros Se sabe que Mueva Records Estaba detrás de la producción Así que todo indica Que el problema del que Agus habla Se trata de este sello No se sabe Y es poco probable Que el tema sea lanzado a la calle Básicamente pasará a ser una canción Que muchos esperaban Pero nunca existió Aunque tal vez Quien sabe Puede ser que en otra dimensión Ese tema salió Y seguramente la rompió Pero bueno Me gustaría saber Quien de ustedes Aún después de tanto tiempo Seguía esperando Esa colaboración Entre Kea Y Agus Padilla Déjenmelo aquí En los comentarios Luego después Kea Hace poco fue entrevistado Por la gente De Vamos a Calmarnos Que además Si no han visto esa entrevista Les dejaré el link Aquí en la descripción Para que se vayan a verla Porque está muy buena Y contó un par de cosas interesantes Así que se los recomiendo Le preguntaron a Kea Que si sabía del problema Entre Duki Y Lenny Tavares El cual surgió A partir del problema Entre Paulo Y Vic Ligas Kea dijo Que no sabía nada Sobre ese problema Pero sobre el de Paulo Sí Lo de Paulo Sí me enteré Y realmente Es un bajón Me da mucha impotencia Mucha bronca Que a un pibe Que realmente se hizo de abajo Le pase eso A mí me pasó algo muy parecido Al principio de mi carrera No me pasó con la gente de Paulo Me pasó con gente acá en Argentina Y lo arreglé Lo tuve que arreglar Pero yo pude haber estado En una posición Muy parecida a la de Paulo Yo por suerte Me pude zafar rápido Tuve que resignar muchas cosas De mi carrera Que no puedo decir Por contrato Pero a mí me dejaron En la mala Digamos Yo tuve que arrancar De cero prácticamente Y o sea No arranqué de cero Por el hecho De que ya tenía Mi nombre hecho Y ya era Kea Y tenía a mi fanaticada Que me apoyaba Y hablando de lo de Paulo Y eso me parece como que Siento que donde está El lado humano Si haces música Y te gusta la música ¿Por qué cagarle la carrera Así a un pibe? Es como que ¿Por qué joderlo De esa manera? Si el chabón Ya no quiere ser Más parte de tu negocio Sea loco Dejalo Es como que Lo estás obligando ¿Entendés? Te obligan a algo Es como realmente Es algo muy feo Es como que Estás obligando a alguien Que se quede Pero no se quiere quedar Es como que no tiene lógica ¿Entendés? A mí me pensé Estuve como 6, 6, 7 meses Negociando mis contratos Y sin poder sacar mucho Yo sentí como que Mi carrera Yo quería sacar música Y como que mi carrera Venía así Como que por eso hice Como que se estabilizó Y a mí me hizo más fuerte Realmente Me ayudó a crecer A vernos correr a las personas A analizar Yo soy una persona Que te da la mano muy rápido Como que confío mucho ¿Entendés? Como que Si me querés cagar Me querés presionar Presioname Yo después Yo no sufro Después Yo te suelto la mano ¿Entendés? Sí Pero bueno Ahora como que con todo lo que me pasó Analizó un poco más la situación Y es que en el mundo Hay mucha gente mala ¿Viste? Por ahí no sé Como yo soy una persona Muy sensible Como que Todo re feliz Todo muy alegre Tengo a mi lado también Como a mi lado Donde no me rompa los huevos Pero yo soy una persona Muy buena realmente Y como muy No con todo el mundo Pero cuando si me caíste bien Como que Al toque te quiero ayudar Te quiero dar una mano Y hay gente que por ahí Se aprovecha de eso ¿Entendés? Es decir ¿Cómo puede ser que haya gente así? Kea reafirma la historia Que todos conocen Acerca del sello argentino Que quiso cagar A muchos artistas Y lo relaciona Con el problema De Paulo Londra Me gustaría que aquí debajo Me dejen saber Su opinión Respecto a esto Ahora seguimos con Paulo Ya que ayer 17 de junio Nació su hija Y oficialmente Se convierte en padre Muchas felicitaciones Para Paulo Seguramente será Un gran guía Para su hija Todos los seguidores Están bastante emocionados Paulo recibió Mensajes de felicitaciones Deseándole lo mejor Para su familia Algo que también Llamó bastante la atención Fue el mensaje Que lanzó Cristo Un día un viejo amigo Me dijo Cuando tengas tu hija Solo ahí Es que sabrás Que es el amor Más puro que existe Y cuánta razón Tenía ese amigo Desde ese día Mi vida cambió Este mismo consejo Hoy te digo Ser padre Es una gran bendición Cuida ese regalo De Dios Es la segunda vez En esta semana Que Cristo Lanza un mensaje Para Paulo De buena manera La vez pasada Lo defendió De las críticas Recibidas A partir de la fotografía En donde se encuentra fumando Y ahora Lanza este mensaje Diciendo que ahora Que se ha convertido En padre Debe de cuidar De su pequeña En realidad Me parecen buenas Las palabras que ha lanzado No se sabe Con qué fin lo haga Pero hay que reconocer Que tiene la razón Mucha gente Ha lanzado comentarios Diciendo que no es posible Que ahora se quiera Ser el bueno Y que básicamente Es hipocresía Así que también Me gustaría Que aquí debajo Me dejen saber Su opinión Respecto a los mensajes Que ha lanzado Big Ligas Así que nada De mi parte Esto sería todo Muchas gracias Por ver el video Nos vemos En el próximo Chao